El Gobierno Nacional reducirá el techo presupuestario para todas las entidades del sector público. Así lo anunció este martes el Presidente de la República, Lenín Moreno, quien dijo que el cambio se incluirá en un nuevo paquete de reformas económicas que se estaría enviando en los próximos días a la Asamblea Nacional. En el anterior techo presupuestario había la posibilidad de incluirle el 15%. Nosotros eso queremos rebajar, que no sea sino del 5% y únicamente en caso de alguna contingencia especial, autoridades seccionales, la mayoría de ellos, hacer pedidos que sumaban aproximadamente 7.500 millones de dólares, lo cual francamente es imposible poder atender. Las nuevas reformas forman parte del Plan Prosperidad que impulsa el Ejecutivo para dar cumplimiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, justificó que las medidas apuntan a garantizar estabilidad económica en mediano y largo plazo. Todas las entidades del gobierno solicitan los recursos sin límite y finalmente se terminan asignando en función de la escasez que se cuenta en el momento. Vamos a cambiar esa metodología para asignarles pechos presupuestarios a todas las entidades del sector público y que sobre esa base cada entidad pueda escoger la mejor combinación para hacer la mejor gestión. De igual manera, el nuevo paquete también incluirá cambios para la administración de las empresas públicas, que al momento suman 21 y que no cumplen con estándares internacionales. Nosotros con la reforma a la ley de empresas públicas pretendemos transparencia y licencia en la gestión. Es importante que ustedes conozcan que las empresas públicas no tienen el control del SDI y que no tienen la obligación, actualmente digo yo, no tienen la obligación de presentar sus balances auditados. La idea es que todas estas empresas públicas también puedan tener participación de los ciudadanos ecuatorianos para poderlas sacar y que los ciudadanos ecuatorianos exijan a las empresas públicas los balances auditados. En otro tema, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelén, anunció que en noviembre se lanzará una licitación para abrir dos nuevas bandas en telecomunicaciones, una de 700 MHz y otra de 2,5 MHz, para que el país alcance mayor conectividad. Eso aproximadamente sumado en montos de dinero que puede recibir el Estado son cerca de 700 millones de dólares. En ese sentido, la mexicana América Móvil, telefónica Claro en Ecuador, invertirá cerca de 500 millones de dólares en los próximos tres años para desarrollar servicios más amplios. El director de la empresa, Daniel Haag, sostuvo que participarán para la licitación de las dos nuevas bandas y que a fines de año comenzarán las pruebas para cobertura 5G en las principales ciudades del país.